Hola amiguito, ¿cómo estás? Amiguita, espero que estén bien, que se la estén pasando bomba Muy divertido, hoy es sábado 14 de mayo El día de ayer, viernes 13 Uuuuh, qué miedo O qué suerte, no sé cómo lo veas tú Pero el día de ayer, festejaron a los maestros El sindicato aquí en San Luis, este, organizó el baile para el Día del Maestro de última hora Al vapor y hecho a la carrera Creo que consiguió dos grupos, pero la verdad es que ni ganas daban de ir a ese baile La intención es del baile del Día del Maestro Bueno, son divertirte, son convivir con tu familia Tú vas con tu esposa, con tus amigos y te la pasas chido Pero, generalmente, con meses, semanas de antelación Se dan los boletos para los profes Porque siempre se rifa algo Se rifa un carrito Una televisión Lo que sea, se rifa El sindicato te está tumbando un lanal de dinero cada quincena Y pues algo tienen que hacer, algo para Para regresarle al maestro lo que le quitan en impuestos Pero esta vez no, no hubo nada de boletos Y generalmente esos boletos te los dan y los tienes que pagar 100 pesos o 150 Pero ese dinero es un dinero también simbólico Porque se queda para las delegaciones Y con eso Los maestros pueden juntar un dinerito Y festejarse ellos solos en una comidita O darle un reconocimiento a los maestros jubilados Cosas interesantes Pero esta vez no Nos avisaron que sí iba a haber evento Iba a haber festejo del Día del Maestro Básicamente 15 minutos antes O sea, nos avisaron el jueves en la noche Que el viernes iba a haber festejo Y que buscáramos a nuestro secretario en general Para saber la dinámica Sinceramente así Así yo no cuento Pero bueno Mucha gente sí fue, se divirtió Y me da mucha felicidad por ellos Pero todavía falta Volver a hacer las cosas bien No sé Falta organización Falta Falta interés Por las bases Pero bueno También los municipios Festejan a sus maestros Municipio de Soledad De Mesquití De Salones Potosí Salinas Todos ellos Hacen algún evento En el que le dan Algún papel Algún reconocimiento A los maestros Desde 10, 15, 20 años O los años que sean Que lo vayan festejando A mí Pues Tengo 15 años de servicio Y yo veo Muchos maestros En sus historias Que les acaban de otorgar Una medalla Por 15 años de servicio Y dije Changos Qué envidia Yo no tengo nada de eso Otros Pues les dieron Un reconocimiento En papel Por Por 15 años de servicio Y piénsalo bien Es la mitad del camino Vamos a la mitad del camino Son 30 años los que tienes que trabajar Pues ya la mitad es Es algo Interesante Y siempre te emociona Te emociona Te pone Muy contento Que nombren A tu persona Un evento Y en el que todos Están obligados a aplaudir Y pase José Luis Bravo Bravo Gracias Gracias Aunque lo que te den Sea un papel Con la firma del presidente Siempre es bueno No nos pasó eso esta vez También este Faltó esa organización Podrían decir Es que son nuevos Bueno El hecho de que sean nuevos No quita las atenciones Son muchas personas Las que están ahí Y por lo menos Alguien te tiene que recordar Oye Ya estás Homenajeando A los maestros jubilados Podríamos decir Que a partir de la pandemia Se olvidó De De homenajear A los maestros Por cuestiones obvias Pero ahora Que ya todos Están empezando a salir Están empezando A hacer cosas Homenajea A los que se jubilaron Antes Nombra A los que Desafortunadamente Nos abandonaron En este plano De existencia Si ya lograste Reunir a mil maestros En un auditorio Haz de saber Que ellos Son importantes Que son importantes Para ti Que agradecemos Su vida de trabajo A los que ya se fueron Y a los que están presentes Los invitamos A seguir Cosas así Cosas bonitas Cosas padres Me hubiera gustado mucho Pero No fue así Y De modo Sé que Sé que en mi familia Soy importante Sé que para mis amigos Soy importante Y eso Y eso basta Y sobra Y eso Como digo siempre Siempre es bueno Pues bien Esto ha sido muy chido Una situación diferente En la que hemos estado Viviendo En estos momentos Del momento Post pandemia Que esto no se ha acabado Pero hay que aprender A vivir con ello En los eventos En los que estuvieron Los festejos Del día del maestro Pareciera que a todos Se nos olvidó La sana distancia La ventilación Y cosas así Estuve Un poquito Tiempo Si me incomodó Un poco Esa cuestión De Estar tan Juntos Unos con otros Tan pegados Y que a nadie Lo molestara Entonces Me fue Llegué Traté Este Traté de Felicitar a todos Felicidades del maestro Que siga disfrutando Y después Pues ahí afuerita Había unas sillitas Unas visitas Afuera del auditorio Había buena sombra Había Buena música Y estar al pendiente A ver si me sacaba algo En las rifas Pero Como siempre Es mi suerte Nunca me saco nada En las rifas Qué barbaridad Tenemos que hacer algo Al respecto Hay que Hacer un ritual Como el buster gordillo Ahí con Pieles de neones Y cosas así Me dan Un día Quiero ganarme algo En una rifa Que haya una rifa Y que me toque No sé La bocina O la plancha Algo Lo que sea Ya para pasar Y que me den mis regales Y me digan Vuelta Vuelta No es Cualquier cosa Que haga reír La verdad es que sí Bueno Hoy es sábado 14 de mayo Mucha gente Cumpleaños Hay que partir El pastel Pero mañana Mañana oficialmente Sí es el día del maestro Así que espero Mañanitas Pero no La verdad No lo espero Mañanitas Porque me despiertan Muy temprano Pero sí Mañana voy a ir A las gorditas Como cada domingo Y espero Que la señora De las gorditas Tenga Salsa Esa que hace Tatemada Tan deliciosa Porque voy a celebrarme Comiendo Muy delicioso Bueno Ya sabes Yo soy el director Y si te apetece Escucharme Te lo agradezco Bastante Si tienes a bien No sé Aportar algo aquí Del sistema de estrellas El super chat En Youtube O simplemente Dejar tu manita arriba Compartir el contenido Y disfrutar Este tiempo juntos Lo deberán ser bastante ¿Por qué? Pues porque sí Esto Para mí es algo Que me genera Economía Y si me genera Más economía Es mejor Para mí Y eso Eso siempre es bueno Desde aquí Te mando un abrazo Te deseo Lo mejor Y ojalá Podemos Compartir Más tiempo Ojalá Que lo que hago Te guste Si me puedas A desear Llegar a tus Familiares Amigos O a quien sea Que te encuentres Para que seamos Un día Más Te mando un abrazo Y pásate la bomba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!